Gloria María Fernández Correa, de 60 años de edad, fue encontrada sin vida y con signos de violencia en la habitación 204 de un hotel cerca del centro de Medellín. La mujer, según las investigaciones, ingresó en compañía de un hombre quien al parecer sería su compañero sentimental y quien horas después salió solo del lugar. Al tocar no respondía a nadie, las personas de este lugar ingresan y observan a una mujer, un cuerpo sin vida. De acuerdo a la información preliminar, presenta algunas laceraciones en dos partes del cuerpo. Aunque el hecho es aún materia de investigación, desde la Secretaría de la Mujer de Medellín condenaron el hecho. El caso de Gloria entrará a la Comisión Primera para análisis del Consejo de Seguridad Pública para las mujeres y desde la Comisión Segunda emitiremos recomendaciones para su sanción efectiva y para prevenir hechos como este. En lo corrido del año, en Medellín han sido asesinadas 28 mujeres, 22 de los casos ya son confirmados como feminicidios, dos casos menos que el año anterior. Exigimos a la justicia celeridad en la investigación y justicia para Gloria y su familia. Nada justifica la violencia contra las mujeres. El hombre que ingresó al hotel con la mujer de 60 años fue vinculado al caso mientras las autoridades... Gracias.